La, 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 la Voy y vuelvo, aunque me queme ese desierto Voy y vuelvo, o me enamoren de esos pueblos Voy y vuelvo, eso también dijo mi abuelo Voy y vuelvo, y si no vuelvo Un día me aburrió la ciudad y me arranco yo pa'l alto Un día me aburrió la ciudad y me arranco yo pa'l alto Ay, 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 pa'l alto, ay, 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 pa'l altiplano Ay, 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 pa'l alto, ay, 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 pa'l altiplano El camino avanza sin vacilar dibujando mi sonrisa Por montaña y valle cantando voy a la tierra de mi encanto Ay, 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 yo canto a las montañas en el alto Ay, 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 te canto desde la costa al altiplano Voy y vuelvo, y si no vuelvo No me encuentras más